muy buenos amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de fra filter en este vídeo veremos la predicción del equipo de la semana número 6 en fifa 23 ultimate team lo prometido ya está aquí y bueno tenemos la predicción del equipo de la semana ya no tan tarde como la semana pasada y la antepasada que si me tarde un poquito más pero bueno ya la tenemos aquí tenemos probablemente bueno al posible depende lo que haga y ahí pero al posible mejor equipo de la semana de fifa 23 puede ser una semana muy chetada podemos tener jugadores muy 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 buenos que a tal punto que no sabía qué jugadores poner en la predicción de hecho puede ser que cambie la miniatura porque puse ciertos jugadores puse en papel puse a dembélé pero es que está jalan que va a mejorar este miércoles o sea tenemos una cantidad de cosas increíbles hasta hasta pensaría meter a jalan porque como les digo la semana pinta bien y tenemos muchas cartas que van a mejorar de want to watch ahorita vamos a hablar de eso pero también cartas que van a sacar y vamos a empezar de orden cronológico de miércoles a domingo partidos de miércoles a domingo recuerden que esos partidos miércoles jueves también cuentan obviamente y ahí va a decidir si cuentan o no o sea en el sentido de tomará les hará atención les prestará atención a esos partidos o nada más a los de final del fin de semana que una cosa también hay que mencionar mucha gente no sabe pero si un equipo juega el viernes y juega el domingo imaginemos que jugó esos dos días o jugó el miércoles y el sábado o el jueves y el domingo el punto es y un jugador mete dos goles y en otro partido mete uno entonces para ahí para el equipo de la semana son tres goles no nada más cuenta un partido el más importante bueno ese lo cuentan lo digo también para que la gente no se vaya a confundir vamos a empezar con alison que por cierto el liverpool en un partido ganó y en otro partido digamos que no tiene muchos candidatos ahorita lo vamos a ver también pero bueno en el partido donde sí destacaron el que más destacó fue alison con un penal atajado con portería embatida y con ese mvp en la victoria de liverpool 1-0 contra el west ham el manchester united entre semana le ganó 2-0 al tottenham y en este caso bruno penales bruno fernández tuvo un 9 puntos de calificación promedio fred un gol bruno fernández también un gol cualquiera de los dos puede salir del partido del fin de semana donde empatan al chelsea yo no veo saliendo a casemiro a ver si sale pues bueno bueno no me lo esperaba literal eso es lo que es lo que podría decir pero yo no creo que salga ninguno de ese partido de donde yo creo que van a salir pues es de este no del tottenham manchester united luego tendríamos el partido del real madrid que en este caso le ganaron 3 a 0 al elche una disculpa si ahí puso 1 a 0 pero si al elche al elche según yo le ganaron este ganaron 3 a 0 y ya nada más fue error de dedo valverde fue el que anotó el primer gol que ha venido metiendo puros golazos karim benzema hizo un gol y asencio hizo un gol al último bueno casi el último minuto al 89 en este caso pues bueno el que más chances tiene de salir para mí es rodrigo con estas dos asistencias hay otro brasileño del real madrid que en otro partido hizo también dos asistencias entonces yo creo que está entre esos dos gente me dice que si puede salir valverde yo no creo que saquen a valverde ya con rttk con un if y con un player of the month si sale es con otro player of the month o con un partido donde haya hecho dos goles dos asistencias gol y asistencia pero con un gol solamente y con tantos candidatos buenos esta semana yo no veo saliendo al pajarito pero aún así hay que tomarlo en cuenta porque primero la gente pregunta y segundo pues es un jugador que al final de cuentas está jugando muy bien no el leno en este caso le ganaron 3 a 0 al aston villa el fulham de local leno portería embatida en vipi así de sencillo podría llegar a salir en el equipo de la semana luego tendríamos al barcelona que entre semana le ganó al villarreal 3 a 0 con dos goles de lewandowski se hubiera anotado un gol más se hubiera confirmado para o sea se hubiera anotado para para este equipo de la semana pero si sale un jugador de este partido yo creo que saldría jordi alba jordi bala con esa asistencia y esa portería embatida jugando el lateral izquierdo que también le suma puntos hay que ver si sale un jugador de este partido yo no creo también puede ser que saquen un jugador de este partido y un jugador de lo del otro partido en este caso el barcelona jugó hoy domingo y también jugará de entre semana entonces imagínate que aquí sacan a jordi alba y luego sacan a dembélé de hoy puede ser pero como les digo no es de que lewandowski va a salir porque aquí hizo dos goles y en el otro partido hizo gol asistencia si fuera así tuviéramos muchos muchos if bastante interesantes en ciertas semanas como messi que muchas veces anotaba dos goles y dos goles y no los acaban porque ningún partido hizo hack trick o hizo algo tan chetado a pesar de que la sumatoria entre esos dos partidos fuera cuatro goles o más no la juventus le ganó 4-0 al empoli y en este caso cuadrado fue el mvp con dos asistencias y la portería embatida podríamos decir que jugó de carrilero de banda derecha lo pueden poner en cualquiera de esas dos posiciones pero lo que tienen que tener en la mente es que igual va a tener el cambio de posición a lateral o carrilero eso es seguro o sea lo tiene la carta de oro va a ser lo mismo con esta carta if el otro que llamó la atención fue rabiot y de hecho rabiot es elegible para el equipo para el if destacado aunque a pesar de que sería una carta muy chetada yo no creo que saquen a rabiot destacado si sale rabiot yo creo que va a ser una carta de oro sin más como la que están viendo luego el viernes el psg le ganó 3-0 al ajaxio al ajaxio y en este caso messi se sacó la tula un gol y dos asistencias y mbappé también por ahí se lo estaba sacando aunque falló una solo que se hubiera metido ese tercer gol era confirmarlo en el equipo de la semana con dos goles y una asistencia y con messi teniendo ese gol y dos asistencias tenemos dos sopas primero que nada que messi esta semana tiene player of the month por lo tanto podríamos decir que sale mbappé porque messi tiene actualmente una carta especial vigente eso limita a que messi salga if no que que resta posibilidades sí pero pero tenemos el caso de porque bueno en este caso saldría mbappé si seguimos esa lógica pero mbappé es una de las mejores cartas del juego para mí es el mejor oro ya tengo su review de hecho no he tenido chances de subirla pero mbappé es el mejor oro que hay en el juego pero el mejor de calle entonces si es la mejor carta del juego y su if va a costar como mínimo dos millones dos millones y medio no sé cuánto la verdad pero bueno va a costar va a estar caro tomamos en cuenta eso debería salir messi porque messi debería de costar 500 600 no sé exactamente cuánto promuele 400 500 600 700 800 calo mucho como la carta pot m por lo mismo no sé qué lógica seguir y la de que sale mbappé porque messi tiene actualmente un player of the month o que sale messi porque mbappé sería muy chetado puedes hacer cualquiera si me preguntan a mí yo quiero que salga mbappé pero yo creo que va a salir messi yo creo verdad mucha gente da por cantado que va a salir en papel yo les digo honestamente creo que no va a pasar creo que que iba a sorprender en esta ocasión y nos va a sacar hay un hay un león el mes y que no mucha gente se va a esperar igual prepárense porque como les digo pueden dar esa sorpresa pasaríamos a el inter que le ganó 4-3 a la fiorentina y en este caso la autor martínez hizo dos goles y una existencia lo tenemos en el equipo la semana asegurado este sí o sí sale la cassette con goles existencia y calificación de 9.9 podría salir también aunque la cassette en estos momentos ya es un poco irrelevante lamentablemente en cuanto a su carta en última y team a no ser que le sacan una carta especial de evento el real madrid le ganó 3 a 1 al civil y en este caso valverde fue el mvp con 8.3 de calificación promedio y otro golazo valverde no se cansa de hacer golazos de hecho a ver tenemos una jornada más de la liga santander hay que ver qué sucede porque el barcelona se enfrenta al valencia el real madrid se enfrenta al girona y no me acuerdo de algún otro candidato ahorita bueno griezmann también lo ha hecho muy bien este mes el atlético de madrid se enfrenta al cadiz hay que ver esos tres partidos si alguno de esos tres jugadores brilla puede hacer que salgan al final de cuentas en el pot m para mí los mayores candidatos en este momento es lewandowski y valverde y tranquilamente puede volver a salir valverde en el player of the month como les digo haría ese ese seguimiento y también cuidado porque bueno podemos tener player of the month muy interesantes por ahí jalan también o sea los pot m como les digo pueden estar rotitos y pues obviamente se vendrían las reviews de sus jugadores ahora en este partido viendo las estadísticas yo pienso que sale vinicius pero con el equipo tan chetado con el equipo de la semana tan chetado yo creo que se van a guardar la oportunidad de sacar a vinicius me encantaría pero yo creo que si se la van a guardar porque aparte hay otro extremo de la liga santander que lo hizo todavía mejor hablando de goles asistencias y el partido en general lo vuelvo a decir esto está estamos hablando del fifa no estamos hablando de merecimiento como tal solamente merecimiento pues bueno que salga vinicius que salgan vape que salga messi al mismo tiempo pero no van a hacer eso tienen que tener algo o sea un balance no y hay ciertas cosas o ciertas pautas que tienen que seguir y lo digo muchas veces en las predicciones en este caso este es el ejemplo perfecto de bruin y jalan fueron los mejores jugadores en la victoria del city contra el brighton de bruin fue el mvp y jalan hizo dos goles la gente pensaría que jalan va a salir en el equipo de la semana pero una ya tiene un if y segunda su want to watch mejora este miércoles que de hecho yo creo que lo voy a probar yo ya probé a su carta mejorada o con un punto o sea la carta if digamos lo probé pues porque urtachas un streamer que me presta su cuenta ahí lo tenía y bueno lo probé el punto al que quiero llegar es primero voy a probar la versión mejorada de jalan o sea 90 y va a mejorar el miércoles entonces imaginemos que saca if el if va a ser de 90 no es el want to watch ya sería de 91 como si hubiera sacado tres cartas especiales o sea tres cartas por rendimiento no van a hacer eso o sea esto es muy probable que no lo hagan y va a pasar casi lo que estoy seguro que va a pasar con lewandowski porque es el mismo caso un jugador que va a mejorar el miércoles con su versión want to watch no creo que al mismo tiempo le saquen un if para que tenga una doble mejora puede ser sí pero si hubieran anotado hacktrick jalan o lewa pero como no lo han hecho y aparte le agregas a jalan que tiene if y también de bruin tiene if entonces serían sus segundas cartas informe yo no los veo saliendo ahora y ahí se puede pasar por el culo mi análisis y sacarlos y perfecto ojalá lo saque no mientras mejor el equipo de la semana también mejor para ustedes para los rojos para las recompensas para todo solamente que como les digo yo no me haría mucha ilusión de que sale alguno de estos dos jugadores en el equipo de la semana porque bueno el el patrón de de ea de lo que suele hacer dice que no que no lo harán pasaríamos al milán que le ganó 4-1 al monza y en este caso brahim 10 hizo dos goles uriji hizo gol y asistencia cualquiera de los dos puede salir los dos tuvieron un empate en calificación promedio de 8.4 el borussia de dormund le ganó 5-0 el stuttgart y en este caso bellingham fue el mvp con 10 dos goles es uno de esos jugadores que tiene que estar si o si en este equipo de la semana el problema es que por ahí le compiten rafael guerreiro con portería en batida y dos asistencias mukoko con gol de asistencia azule con gol de asistencia y portería en batida entonces cuidado con bellingham no se hagan tantas ilusiones yo yo digo que debería de salir aparte el partido el performance como tal fue muy bueno pero se lo pueden robar nada más para no sacarlo y ya bardi hizo gol de asistencia en la victoria de leicester 4-0 contra wolverhampton en este caso madison fue el mvp pero es el que más destacó en este aspecto también tendremos antoine griezmann con dos goles en la victoria del atlético 2-1 contra el betis también podría llegar a salir por ahí danny inks y león bailey destacaron en la victoria de la estombila 4-0 contra el renfort yo veo saliendo a danny inks porque bailey ya tiene una carta especial el barcelona le ganó 4-0 al atlético club de bilbao y en este caso dembélé hizo gol y tres asistencias participó los cuatro goles no hay manera en la cual no saquen al bosquito if sería muy raro y pues ojalá y lo o lo hagan ojalá y no 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 esté agafándolo le guandos que hizo gol de asistencia pero ya di expliqué por qué no creo que sale if le guandos que y sergi roberto le puede robar el if a dembélé con ese gol y ese entrado uno contra uno o último hombre que siempre suelo sacar en woskore además de la portería embatida jugando de lateral pero no dembélé para mí dembélé tiene que salir sí o sí o sea hasta apostaría mis ahorros me cortaría un huevo si no sale así directamente pero bueno ahora pasaremos a más jugadores que pueden llegar a salir no tan destacados pero probablemente alguno de ellos les llamó la atención tenemos por ahí algunos platas que podrían ser de objetivos que estarían interesantes tenemos tenemos por ahí alguno que otro oro que a lo mejor algún español le puede llamar la atención como aguado o otros jugadores que a lo mejor si te gusta el jugador en la vida real o lo que sea pues bueno te pueden llegar a interesar también tenemos otra página más dani parejo por ahí se anota para el equipo de la semana no lo veo saliendo pero bueno también se puede anotar y pues más if aquí tenemos varios if también para el de if de plátano el que sale el miércoles para finalizar los jugadores que pueden salir como if destacado aparte de rabiot que lo dije que puede salir que puede estar bastante interesante los que veo más factibles son estos alguno que otro está bastante usable los demás no entonces ya nada más sería eso enseñarles no suelen sacar al mejor candidato nunca y ahí no por ejemplo tuvimos la la oportunidad de tener un if destacado la segunda semana del juego la primera con se ciña if terminaron sacando a sortlot para trollearnos con que no salía halan entonces como les digo tampoco se esperen mucho y sería básicamente todo con la predicción del equipo de la semana hablando de los próximos veces como van los want to watch como van a mejorar bueno es un tema que como les digo quería hablar con ustedes en este vídeo tampoco extenderme mucho hablar un poco rápido sobre esto ya que el tracker lo tenemos en una página que les voy a dejar en la descripción el vídeo pasado la revisamos y como les digo la pueden checar por ahí y estas son las cosas con los jugadores que pueden mejorar en el caso por ejemplo de lewandowski ya tiene pues confirmada su mejora a 92 mané también mejoraría este miércoles la mayoría de want to watch mira vamos a ver los que van a mejorar los que ya mejoraron no ahorita no nos importan pero los que mejorarían son lewandowski lewandowski va a mejorar el miércoles mané va a mejorar jalan va a mejorar rudiger va a mejorar divala ya mejoró no lewandowski parece que ya mejoró pero según yo no ha mejorado todavía nada más lo voy a confirmar así por si acaso pero si según yo no como no ha mejorado esterling ya mejoró de league va a mejorar y maría va a mejorar también gabriel jesús ya había mejorado que si va a mejorar antoni y este darwin yñez se pierden las chances de mejorar todavía no es lo derbe que estaría dos partidos de mejorar cuidado con el want to watch es lo derbeck puede ser gay su o no sé chumeni va a mejorar también el miércoles richard lisson se pierde la oportunidad de mejorar toliso ya mínimo un partido ahí avanzó adams de lo por perdido no va a mejorar no ha ganado ni uno de sus cinco partidos tiene que ganarle al tottenham a liverpool y a este equipo no me acuerdo cómo se llama pero bueno es muy difícil y desde ya había mejorado ver juin va a mejorar y renato también mejorar que rato está carísimo pero también me parece muy bueno y todo lo que tú quieras pero me parece muy caro sinceramente pero bueno será básicamente todo con ese tema de bueno aquí no están viendo nada sería todo con el tema los cuanto watch de vez en cuando les haré seguimiento a los rttk no le haré pues hasta que se jueguen los partidos en en esta semana y sería básicamente todo lo que podemos ver en este vídeo si les ha gustado denle like suscríbanse y compártanlo con sus amigos ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios que vídeo en específico tu cerebro que revió en un listo lo que sea y nada más los quiero mucho un beso buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo a qué hora estés viendo este vídeo y esto ha sido todo soy Rafael Interno nos vemos hasta la próxima chao